Cacerita No te acuerdes a dormir Que clan 537 te vino a decir Le gusta el vaca a la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del canicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero me está pidiendo fuego Le gusta el vaca a la mujer del pelonero Le gusta la carne a la mujer del canicero Le gusta la mujer del c Baby, I like it Come on and give me some more Oh, yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it I like it You're a Brazilian one I like it 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 Open 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 Abre cabrón, deja gastar mi agua. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Para mi cama casi no puedo verte bebido demasiado. Apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema. Trae un exintor que el gambí no se quema. Lady, no puedo despegarte from my mind. Te pongo crazy when I see your body wine. Es tu estilo, tu sonrisa, your design. Bueno, esto es una cena de colinas. Nos hemos reunido unos 23 personas, 24. Bueno, algo... No, no, no. Hombre, por supuesto. Ahí tenemos a Dar, comiendo intensamente. Payaso, quítate las gafas. Se va a ser cerdo. Alf. Chavo. Tenemos a... Ah, no me acuerdo de su nombre. Patricia. Carmen. De Lola. Carmen. No, Marta y Carmen. Marta. Marta, Marta, Marta. Pero si le sacas la cabeza, no me acuerdo. Una mesa repleta de comida. Pero hablar algo, joder. Súbete a los pantalones. Otras cosas pensando que es una... Hola, chicos. Ahora cómo molaría que dice... Ah, me cae, que no lo puse en ti. Este soy yo, el que está grabando. Todos los latinos con la mano arriba Que se unieron Cris y Ángel A el sonidito Nos fuimos Tres, dos, uno Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba 3, 2, 1, al suelo, 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 al partiré, lejos de aquí, de día divinero, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas te acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana oiré, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero el imagen para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más formarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás